Gracias, señor Presidente. Le voy a pedir cederle 3 minutos al diputado Casinerio Pablo. Simple, creo que todas las crisis son oportunidades y sin lugar a dudas de cada uno de los proyectos que se han tratado hay muchas cosas positivas. Y creo que el debate en comisión que se dio esta semana ha fructificado en un dictamen muy positivo y muy bueno para la Argentina, con propuestas concisas, con propuestas reales, con propuestas responsables que nos permitan avanzar a todos en este tema. Quiero destacar un tema que me parece importantísimo, que es el de equidad tarifaria federal, destacando el proyecto del diputado Siliotto, la verdad que está incorporado en el dictamen. Por eso nosotros vamos a trabajar en la comisión de presupuestos y como bloque Córdoba Federal, poner este punto. Porque cuando, por lo general, vemos la discusión de los aumentos tarifarios y se dan como planos, como para todos iguales, se comete y se vuelve a cometer en este caso una gran injusticia. Porque no es para todos iguales. Porque el distrito más rico de la Argentina, que es capital federal, es el más subsidiado. Por eso nos parece importante incorporar el concepto de equidad tarifaria federal. De hecho, hemos logrado hacer un proyecto con dictamen en la comisión, donde creo que está cada uno de los proyectos mejorado, con las distintas visiones, y que va a ser muy bueno para la Argentina de poder ser acompañado por todos los diputados para permitir tarifas equitativas, federales, justas, que nos permitan tener un marco de previsibilidad y de crecimiento. Quería dejar sentada la posición del bloque Córdoba Federal, y lo vamos a dejar sentada en la comisión de presupuesto también, y acompañando el dictamen, y destacando la equidad tarifaria federal. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.